La clara goleada que ha tenido el equipo de Sporting Cristal que superó ampliamente y que aprovechó las facilidades que le otorgó hoy día el equipo visitante el Cobresol. El muy buen remate ahí de Mario Valverde. Acá vemos el gol de Bruno Ross, el primero en su cuenta de los tres que marcaría el día de hoy a través de un córner ante también una pasividad, una poca claridad en la marca del equipo de Cobresol y cabecea solo ahí Junior. Y después llegarían dos jugadas muy parecidas en diferentes lados del campo. Esta primera aprovechando una muy buena diagonal de Ross que luego los jugadores de una pelotera en el área, de un rebote no logran ahí quitarle con mayor agresividad la pelota y él define bastante bien al palo cambiado de Sotillo. Y luego otra vez nuevamente a las espaldas de la defensa aprovecha Ross con una nueva definición también de muy buena factura tirando la pelota por encima de Sotillo para marcar así el 4 a 0 con el cual se irían al descanso ambos equipos. Ya en el segundo tiempo sale Ross, sale Lobatón, cambia un poco la forma de jugar de Cristal. Sigue mediante el toque siendo muy productivo pero le faltó ese vértigo, ese cambio de ritmo en los metros finales para generar más opciones. Sin embargo igual llegaría el gol en dos ocasiones. Esta es la primera muy buen remate de larga distancia de Vilches que tuvo un muy buen partido. Y después llegaría este gran gol que pagó la entrada, se veían habido seis goles, este gol solo marcó la entrada y eso que Ross también marcó un par de ellos muy buenos. La velocidad, la rapidez mental para decidir en ese momento de Franco sabiendo ya que el arquero estaba adelantado creo que hacen que este gol sea un...